Pita, cantamos de pita Pita, nandamos de pita Top Love, que será será un dala Pita, cantamos de pita Pita, cantamos de pita P Staff, que será un chino Pita, cantamos de pita Adiós, altijd libyos, la verdad Peta, cantamos de pita Pita, cantamos de pita Pito, pi-pi, pi-pi ¡Suscríbete al canal!